¿Tú te bañas solito? ¿Quién te baña ayer? ¿Tú? ¿Ni va a estar en la casa? ¿Quién te baña? ¿Ni ayer quién te baña? ¿Tu mami? ¿Tu mami te baña ayer en la casa? ¿Quién te baña? ¿Tú? ¿Chino? No, no. ¿Aquí? ¿Habes que tenga su casa? ¿Io hay nadie que va a haber más agua? ¡Hasta mi! Sí, de ella era ahí... en fin donde en el barrio la cual estamos en el barrio el xd el el barrio del bañado la 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esa buena, esa es la buena! ¡Para que! ¡Hm! ¡Para que huela rico, permijito! La buena de todo, la cabecita, el cuerpo, todo, bien bonito. No se cae, me voy a decir el pechito, la cabecita, ya me voy a decir, me voy a decir Juan, no se cae pues, no haga así que se va a caer, ¿cómo se va a caer? Ya, eso, bien Juan, esto es lindo, ya, el cuerpito, eso, todo digan Juan, aquí digan Juan, aquí digan Juan, se los huevitos, eso, limpio, que está limpiecito así para que no le caiga infección, ya, la barriguita, los bracitos, ya se lavó, seguro, los piecitos, a ver, y los pies, a ver si vienen los piecitos, ya está, ya, y ahorita le enseño, guáguese bien, ya, el jabón póngalo allá, a ver, en esta cosa azul ponga el jabón, en el azul, en la acá, ahí, eso, mira, ya, guáguese las manitos, las piernas, abón, las piernas tienen puro abón, tiene abón en las piernas, mira, guáguese bien, guáguese bien, guáguese bien, guáguese bien, bien, guáguese toda esa tierra de los tobillos, eso, sí, las dos piernas, las otras, también, guáguese bien, que es bien, ya, viste, te gusta sucio, eso, está ahí, ya, 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 yo lo enseño ahorita, ya, primero, guáguese bien, ya, guáguese las nalguitas, para secarlo eso ya ya me voy a dejar la carrera ahí y espere un ratito que se escurra la suelta ahí ya está listo ya